La ciudad de las artes y las ciencias acoge hasta el próximo 30 de agosto Pixar 25 años de animación, una muestra que repasa los principales hitos técnicos y artísticos de esta compañía pionera en la animación por ordenador. La exposición analiza los tres aspectos clave en el desarrollo de sus películas, los personajes, los mundos y las historias. A través de ella recorremos los principales largometrajes que ha producido la compañía desde Toy Story en 1995, su primer film creado en su totalidad mediante efectos de animación digitales. A partir de 400 piezas, entre dibujos, color scripts, maquetas, vídeos e instalaciones, los visitantes pueden adentrarse en el mundo Pixar y descubrir cómo fueron ideadas las películas, cómo surgieron las tramas, cómo se dio vida a los personajes y cómo se desarrolla todo hasta llegar a las pantallas del mundo entero. Tras su exhibición en los centros CaixaForum Madrid, Zaragoza y Barcelona, la muestra llega a Valencia para quedarse con nosotros hasta el 30 de agosto.